¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy vamos a ver la review y el unboxing de esta Dapper Mini que está genial. Trae overdrive, distorsión, un chorus y delay y les voy a ser sinceros, está súper económica para traer todos este tema efectos, súper portátil. Si estás en la universidad, si estás en ensayos, si estás en muchos ensayos y no quieres cargar muchas cosas, yo creo que esto es lo ideal. Vamos a hacer la review y aquí en los comentarios me van a decir qué tal les pareció. Aquí vamos. Visto amigos, este es el unboxing de la Dapper Mini de la marca Balleton. Dice FX Strip Mini. Bien, aquí. Bueno, nos trae como algunos consejos, cosillas que vienen. Vamos a abrirla y es muy sencillo porque de una vez trae la Dapper, su cargador, que esto me parece muy importante, 9 voltios. Nos trae bueno, esto para el tema de la humedad y unas pequeñas instrucciones de lo que tiene, de lo que trae, cómo se conecta y demás. La verdad es muy sencillo y genial que sea así de sencillo. Y aquí vamos, es a mirar cómo se escucha y qué trae por dentro. Listo amigos, esta es la Dapper Mini. Tiene tres efectos y en uno de ellos tiene dos. Entonces vamos a ver lo que son los drives. Los drives tiene overdrive y distorsión. Tiene chorus y tiene delay. Es una Dapper muy chévere y muy práctica, muy versátil. La gran mayoría de las canciones mínimamente tiene overdrive y delay. Ya perfecto. Esta es la Dapper Mini. Vamos a mirar todos los efectos. La verdad está súper genial. Algo importante que deben saber, es importante usarla con amplificador, ya que es como si fueran los overdrive, como si fueran pedales análogos, que necesitan si o si de un amplificador o un preamp y emulador de cabina, que prácticamente pues están emulando un amplificador. Es importante saber eso, no los overdrive, como cualquier pedal individual, no funciona bien sin un amplificador. Si ustedes lo conectan en línea directo, el overdrive no va a sonar chévere. Lo que son estos efectos como el chorus y el delay, que son efectos más de modulación, efectos digitales, no hay ningún problema. Van a funcionar muy bien en línea, directa, sin ampli. Sin embargo, el drive sí necesita amplificador, igual que todos los drives de pedales análogos. Ya terminando con esto, pues vamos a empezar. Tenemos acá una palanquita que nos dice si queremos overdrive o distorsión. Vamos a empezar con overdrive. Tenemos los tres botones básicos y principales de un overdrive, que es el volumen, el gain y el tono. Entonces, aquí está clean la guitarra. Obviamente estoy usando un emulador de cabina y preamp, y así suena. Con overdrive. Ya ustedes van ecualizando como quieran. Vamos a bajarle un poco el tono. Cuentro. ¡Gracias! Eso es volumen, gain, que tanto máximo, gain del overdrive. Vamos a ir con la distorsión, vamos a bajarle un poco al drive, distorsión, tono, este es el overdrive y la distorsión, si ustedes se dan cuenta, obviamente la distorsión es obviamente una ganancia mucho más alta, overdrive más media, genial eso porque tenemos la versatilidad de tener dos efectos, genial esto. Vamos ahora con el chorus, el chorus tiene algo sencillo, tiene los tres principales, que es el volumen, el rate, que es como la velocidad del chorus de la onda y el dip es que tanto efecto, entonces vamos a mirar el chorus, sin chorus, sin chorus, con chorus, rey, la onda, si bien como la onda suena, tip, que tanto efecto. Perfecto, este es el chorus, muy chévere tener este efecto y por último tenemos un delay, nos da un delay puro, tenemos los tres botones principales de el delay, que es el nivel, que tan duro queremos el delay, el regen, que es como el feedback, el número de repeticiones y el time, que es el tiempo de la repetición, sin embargo algo importante es que cuenta con tap tempo, entonces genial, aquí tenemos el delay, cierto, está normal, regen, número de repeticiones, más repeticiones, menos regen, menos repeticiones, cierto, mix, el volumen del delay, que tan duro, y menos, suena más pasito, cierto, eso es lo importante, y el tap tempo, para mí es lo genial, cuando ustedes activan el tap tempo, este botoncito de acá se vuelve verde, entonces vamos a dar un tap tempo, vamos a darle un corcha con montillo. Este es la Dapper Mini con sus tres efectos, la verdad está muy genial, muy práctica para ensayos, muy liviana para estos efectos que tiene y tiene los efectos principales, con su overdrive, delay y chorus, genial. Música 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 Listo amigos, gracias por ver este video, está genial, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo síganme en Instagram, que estamos subiendo varios videos, de varios efectos, de varios efectos y varias cosas que yo sé que les va a interesar y les va a gustar. Dios los bendiga, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video, chao. Música 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 Gracias por ver el video.